¿Cómo están cracks? Te presentamos las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Messi va progresando, él quiere quedarse, nosotros queremos que se quede y estamos en el camino de encontrar la fórmula, declaró Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre la renovación de Lionel Messi con el Barça. El medio francés Le Parisien dice que la posible llegada de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain no cayó del todo bien en el grupo, pues ellos consideran que la posición de Ramos está bien cubierta por jugadores que ya están en el equipo. Lo mismo habría sucedido con el fichaje de Donnarumma, dice este medio. Mundo Deportivo dice que el Real Madrid y el Manchester United ya tienen conversaciones para el posible fichaje de Rafael Varane, pero este está lejos de darse, pues el Madrid pide 70 millones por el defensa, mientras que el United ofrece solo 45. Toni Kroos hizo oficial que deja a la selección de Alemania para enfocarse en el Real Madrid. Tenía claro durante mucho tiempo que no estaría disponible para la Copa del Mundo de 2022 en Catar, principalmente porque quiero concentrarme por completo en mis objetivos con el Real Madrid durante los próximos años. El Atlético de Madrid informó que Joao Félix fue operado con éxito para solucionar de manera definitiva sus problemas en el tobillo que le afectaron durante la temporada y hasta la Eurocopa. Se espera que Joao esté listo para el arranque de la liga. Para evitar problemas por los altos salarios que pagará la próxima temporada, el Paris Saint-Germain debe vender jugadores y en Francia ponen como candidatos a salir del París a Pablo Sarabia, Ander Herrera, Bakker o Mauro Icardi. El Manchester United anunció la renovación del contrato de Juan Mata por una temporada más. Mata, de 33 años, jugará su temporada número 9 con los Red Devils. Jack Grealish ve un ataque de miedo en la selección de Inglaterra. Tenemos seis jugadores que pueden jugar con Kane que, en realidad, podrían jugar para muchísimos clubes del mundo. Da miedo de lo buenos que somos los seis. No es por ser engreído ni nada. Es simplemente la verdad. Declaró. Fútbol Insider en Inglaterra afirma que Helmingson le habría dicho a Nuno Espíritu Santo, el nuevo técnico del Tottenham, que podrá contar con él para la próxima temporada. Giorgio Chiellini está cerca de llegar a un acuerdo de renovación con la Juventus. La llegada de Massimiliano Allegri ha beneficiado al defensa italiano, pues se quedará con la Juve cuando parecía que dejaría al equipo. RAC 1 dice que el acuerdo entre el Leeds United y el Barcelona para que Junior Firpo juegue en la Premier League está prácticamente cerrado y en las próximas horas se hará oficial la salida del defensa a cambio de 15 millones de euros. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.